Años feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, dile Marta, cumpleaños feliz. Queremos que partan la torta, queremos que... Te la puedes morder si quieres. Que la chupe, que la chupe, chiva, eso. Que la chupe, a ver, prende, se enciende en la mesa. Que linda, que hermosa. A ver, su deseo no se olvide, ¿no? Felicitación, felicitación. Ay, su deseo, señorita. Uy. Pero prende, hay que poner, hay que poner. No tiene, no importa. Ay, que linda. Por el estilo, mira, mira. Qué rico. Accomódate ahí. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. No. Ahora, piénsalo bien con tu deseito. Deseate todo, pero no más mucho de esos, ¿no? Ya. Ok. Sí, me sabe. Ay. Ay, bravo. Ay, bravo. Perfecto. Feliz cumpleaños, Marta. Ay, qué lindo. No, de la hija, que la. No, de la hija, que 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 la hija ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de la noche! 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 ¡Feliz cumpleaños de la noche!